La rosa de Chumaruelo 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 ¡Ve a ver el palo de su madre! ¡Ve a ver el palo de su madre! ¡Ve a ver el palo de su madre! ¡Ay, sobre esteo de mi cuerpo y se debe libre de la vida! Y no vivir con esta normalidad sino... ¡Ve a ver el palo de su madre! ¡Y en tu serenidad! ¡En todo armonía! ¡Ay, sobre esteo de mi cuerpo y se debe libre de la vida! ¡Y en tu serenidad asignó! ¡Y en tu serenidad! ¡En todo armonía! Y meza, mi boca, porque yo te quiero mucho y meza, mi boca Y meza, mi boca, porque yo te quiero mucho y meza, mi boca, porque yo te quiero mucho Y me tiene prometido, la rosa de su abuelo Ay, 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 y me tiene prometido, la rosa de su abuelo Ay, 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 y me tiene prometido, la rosa de su abuelo Que paso río, paso fuerte, siempre las cuento la va Que paso río, paso fuerte, siempre las cuento la va Que paso río, paso fuerte, siempre las cuento la va Que paso río, paso fuerte, siempre las cuento la va Que paso río, paso fuerte, siempre las cuento la va Que paso río, paso fuerte, siempre las cuento la va Una ley, otra ley ¡Vale!